El destino no llevo en mi contra Para nada yo te hago feliz Te di todo lo que estuvo a mi alcance Me pagaste por hacerme sufrir El llorador hoy día se enteró Solo el tiempo dará la razón Me arrumbaste como un trapo viejo Y de paso pisoteaste mi honor Yo no creo que puedas cambiar Tu destino se cruzó en mi camino Eres llena que lleva disfraz Pa' esconder lo maldito que has sido Yo no creo que puedas cambiar Tu destino se cruzó en mi camino Eres llena que lleva disfraz Pa' esconder lo maldito que tú has sido Ay chiquisito También se equivoca Para nada quisiste aprender Y probaste la piel de otras bocas No hay manera que puedas cambiar Pues tu mundo es muy distinto al mío Yo quería formar un hogar Pero tú lo cambiaste por vicios Yo no creo que puedas cambiar Yo no creo que puedas cambiar Mi amor Eres llena que lleva disfraz Pa' esconder lo maldito que tú has sido Bendigo Bendigo